muy buenas noches buenas tardes para otros que ya sabéis que se habéis librado de mí pero no tengo que venir a comer a mis perros hay que sacarlos y de paso puedes hacer un vídeo y ahora me toca ir a hacer la guardia pero bueno en primer lugar muchas gracias a todos la verdad que ha salido todo muy bien el cirujano nos ha dado nos ha dicho que ha salido todo perfecto y bueno pues está está genial está muy bien ahora estaba descansando así que aprovecho yo me escapo hago las cosas y vuelvo y bueno perfecto genial bitcoin pues bueno buscando un apoyo necesita un apoyo es normal que tengamos un retroceso es el que estamos buscando el que llevamos pues entre ayer y hoy que no llega que no llega a ver si termina de llegar nos perjudica en alguna entrada que tenemos sí bueno no pasa nada pero ya ya le dará ya le dará riendo solta así que sin problema es tiempo de estar esperando a que llegue el punto adecuado vale ahora vamos a ver un poquito cómo estamos y listo imagino que bueno los que estáis en españa habéis visto el reportaje de cuatro algunos seguro que bueno esto suele ser así nos echan las criptomonedas en la televisión ha habido una parte que no ha estado mal ha habido otra parte que bueno pues se han dicho verdades a medias o mentiras o cosas que sí que no el tema de las estafas yo ya sabéis que me ha hartado de decirlo cada uno tiene que ser dueño de su dinero tú ten tu dinero en tu bolsillo aprende invierte tú y yo los que he visto más contentos precisamente son unos alumnos que salían ahí de un de un pollo que da cursos y demás y y a mí es lo que me vale sinceramente porque al final cada uno tiene que manejar su dinero aprender a hacerlo y aprender a ganar y perder cada uno ser responsable de lo suyo pero que ha pasado que al final salían la parte de la estafa sarvi estar cual ya lian de estas que me habéis preguntado mucha gente y yo dije no 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 maneja tú tu dinero y no me dais ni si te ocurra meter ahí ni un solo céntimo y así fue entre otras vale entre otras que han estado gente de canales que tienen ciento y pico mis seguidores pero bueno esto es algo que que es así ya está y bueno pasa y hay que tener mucho cuidado por eso lo mejor es cada uno manejar su dinero formarte y uno de los datos que dado me hacía mucha gracia no y es que es cierto los grandes brokers de bolsa los porcentajes que ganan son son menores y hablaba por ejemplo del doctor en economía pepito que era un 40 y poco warren buffett un 32 y nosotros estamos en un 48 y medio y no en un año en cinco meses y medio y con la que cayó mayo de cuidado con la que cayó mayo y aún así pues mira ahí estamos pero bueno somos cojonudos entonces no eso es lo que tenemos pero esa es la realidad es decir en el mundo de las inversiones ir más allá de un 20 por ciento anuales una auténtica barbaridad porque para que estamos muy mal acostumbrados yo sé que muchos dirán bueno si yo gano ya ya los cojones lo que ganas en un día y lo pierdes en 10 no vale para nada entonces eso hay que hacerlo un mes otro mes otro mes otro mes otro mes que no sea una casualidad que no sea un golpe de suerte un año otro año otro año vale es como es como se hacen las cosas enhorabuena los premiados comenzamos ah ah suscribirte y darle a la campanita hasta muy bien también por cierto la parte del programa ese que destapaban al niño vende humos pues de estos que hay un montón de me he comprado un primer coche con 20 años dice yo ya era inversor y ganaba dinero en el chocho de mi madre para otro vídeo que no monetiza pues eso, o sea que dejarse de historias, hay que ser realista esto no es un camino de rosas una vez se gana, otra vez se pierde y ya está, y el que quiera Lamborghinis, pues que se vaya a otro sitio aquí no estamos para Lamborghini estamos para realidades y para salir adelante que es lo que es la realidad, es lo que hay bien, dicho esto, Bitcoin está intentando encontrar un apoyo lo vemos en diario a lo largo del día que sí, que no, que no, que sí al final, pues se nos viene abajo, estamos a viernes normalmente los sábados solemos tener una perspectiva un poco más descendente y el domingo volvemos a recuperarla entonces yo me estaría bastante atento porque posiblemente a lo largo de mañana nos pueda dar incluso el domingo por la mañana ¿vale? nos puede dar alguna zona de entrada en la zona que tengo marcada vamos a ver la parte superior que estaba entre los 52.742 52.750 y los 51.900 más o menos en ese rango que es este rectángulo que dibujé aquí que es la parte superior de este rango puede ser que se vaya a la parte inferior ¿vale? no digo que no pero tal y como está de fuerte tenemos que prever que a lo mejor se quede en esa zona pero el primero tiene que llegar bien el rango de cuatro horas pues bueno, nos está indicando que estamos haciendo un estandarte que normalmente lo que suelen alargarse un poquito hacer un picotazo y luego ya volver a su camino hacia arriba ¿cuándo puede dar el picotazo? pues eso, en cualquier momento nunca se le sabe ¿vale? en cuatro horas vemos que ya del montículo que habíamos hecho aquí parecía esto el monter sin ahí pues hemos bajado ya con las tablas de la ley y ¡pum! empezamos a ir hacia esta línea de tendencia en cuatro horas que es que está ajustada a una hora entonces bueno si la ponemos aquí aproximadamente todavía todavía le queda un poquito ¿no? esto va ahí es ahí es ahí es si una caída ahí en cuatro horas pues a lo mejor hace un picotazo ya veremos a ver a ver si hay suerte y podemos hacer una pesquida ahí en cuanto a una hora pues ya se ha relajado bastante más ya estamos por debajo de 50 eso es bueno eso es bueno tal y como está es bueno ¿por qué es muy bueno? pues muy sencillo fijaros dónde estaba estamos en el mismo sitio prácticamente incluso estamos un poquito más arriba todavía ¿vale? con el RSI aquí arriba y estamos con el precio en el mismo sitio con el RSI aquí abajo ¿qué significa esto? que si desde aquí metemos un impulso similar pues nos iríamos ¿dónde? para arriba ¿vale? y eso es lo que buscamos cargar el tirachinas de momento todo lo que no sea perder esta última zona de soporte con el RSI aunque esté un poquito más abajo ¿vale? incluso en la parte de abajo si no perdemos bien este soporte más bien esta zona de acumulación sería la ideal ¿vale? está todo perfecto es decir lo que está haciendo es cargar pero si pasa lo siguiente si este mínimo anterior que hicimos ya en una hora ¿vale? habría que verlo luego en cuatro y luego en un día ¿vale? lo perdiéramos entonces otro gallo cantaría ¿vale? otro gallo cantaría imagina que hubiéramos bajado hubiéramos caído también el RSI y estuviéramos cerca de este mínimo empezando inclusive a perderlo entonces agarrate los nachos porque bajaríamos y nos iríamos al soporte principal es la diferencia que hablábamos el otro día de cuando carga el tirachinas y cuando me encuentro que me voy a pegar un cataplón más o menos viene a ser algo similar bien cuatro horas me interesan bien Ethereum un poquitito un poquitito mejor pero bueno tampoco nada del otro mundo ha venido a tocar el máximo anterior según lo ha hecho tocado ahí pum para abajo el relativo este está un poquito tonta haciendo pullback pues si vemos aquí está haciendo está buscando pullback y luego un tritiback vamos para arriba bien vamos a ver negativo tenemos fiar uy fiar lleva varios a ver está haciendo aquí una cosa un poco rara porque después de esta recuperación perderla completa no está bien Boston Protocol zona de resistencia bueno que ahora es vamos a cambiarlo es zona de soporte vale bueno mientras la respete ni tan mal TLM Luna bueno después de esta caída volvió a recuperarlo ahora está que si lo pierde quien no lo pierde importante máximo bueno donde estás ideal porque si de aquí mañana rebota sería fantástico vale pero si no se nos puede venir a la zona de 40 atentos con Luna vale o Misego Misego todavía tiene mucho margen cierre por encima de 13 está bien todavía no tiene ningún no tiene pasa absolutamente nada Koti está tres cuartas de lo mismo está muy similar mientras no tenga un cierre por debajo de la zona de 0.47 está todo está todo en su sitio lo normal después de la subida que ha tenido que venga se apoye en esta zona justo es donde ha llegado y ha empezado a rebotar y ahora está con estos máximos anteriores con lo cual está perfectamente está técnicamente está en su sitio está donde tiene que estar y bueno ya son todo por debajo del 5% que no me interesa sé que me habéis dejado alguna creo que había Atom sí Atom yo recuerdo que alguien había puesto Atom no tengo las anotaciones de aquí porque hemos estado todo el día en el hospital lo he anotado y no sé ni dónde lo he puesto entonces estoy un poco como como perdido bueno aquí estamos haciendo una una bandera en forma de triángulo vale estamos haciendo esto entonces en teoría si el mercado acompaña y la fuerza va bien ¿qué significa? que más o menos aquí en esta zona en 50 o por encima de 50 romperá la alza y romperemos el precio de la alza en Cosmos ya veremos este Atom es muy potente el Opage está consolidando toda esta subida que hizo vale la está consolidando aquí mucha volatilidad cada vez se reduce hasta que al final yo creo que va a ir arriba si el mercado acompaña vale porque si el mercado se nos da una vuelta de estas raras pues bueno en KSM bueno estamos en cosas pequeñitas tenemos aquí ha cambiado ha desaparecido no ha desaparecido está aquí VRA vaya pepinazo ha metido importantísimo máximo anterior a ver si cierra por encima del máximo anterior entra en terreno desconocido porque está todavía sin llegar a una sobrecompra importante y tiene margen para todavía de subida bueno en 4 horas imagino que está no está tan desgastado no no ni mucho menos en semanal tampoco o sea que bueno hacer aquí un doble techo semanal y luego ya caer un poquito bueno un poquito un poquito hasta este cierre o sea 0.46 no es que sea una barbaridad pero bueno muy bien muy bien muy buen movimiento siempre mirar un poco los soportes que hay en otras temporalidades sobre todo en temporalidades altas porque suelen ser bastante importantes en todos los valores ¿vale? porque muchas veces nos quedamos mirando una hora cuatro horas diario y luego resulta que tenemos delante de nuestras narices una zona bien de soporte diaria o bien de soporte semanal como acabamos de ver y no las vemos y nos nos pega el corazón ahí un poco sin necesidad ¿vale? FTM Shiba Shiba que pues eso Shiba así que en futuros yo sé que más de uno se le está pasando Shiba con Shiba madre mía Rose 10% se ha desinflado un montón una pena porque ha hecho una burrada esta mañana bueno los que hubierais hecho esos futuros fantástico pero acá se desinfla Bitcoin se desinflan todas contra el dólar si es que es lo que tiene ese es el problema ese es el problema que tenemos demasiada Bitcoin dependencia sin embargo Filecoin no se desinfla tanto está bien está un poquito más fuerte Filecoin es un proyecto para mí fuerte si cierra por encima de la media de 50 ya sabemos intentarán seguramente mañana ir a arrancar para ir a por la de 200 Fed Tien Your Finance que está bastante bien se ha reducido prácticamente la mitad pero está igual que Filecoin veis la media de 50 vale para intentar pelear para ir a por la de 200 pues aquí tres cuotas de lo mismo media de 50 para intentar pelear para ir a por la de 200 que es la es la más importante por temporalidad y por robustez luego que da que da a todo el movimiento hombre los library siguen ahí bueno pues mira no está mal estamos ganando un poquito de dinerito ahí también del gratis porque ese sí que el dinero como decía en el programa dinero mágico pues pues sí bienvenido sea ¿no? o qué pasa que ese dinero mágico es bueno para JP Morgan para BBVA porque de esos no han hablado de los bancos no han hablado que a mí me hace mucha gracia o sea ese sí es bueno para ellos ¿no? para nosotros no para nosotros cuidado pero me ha habido una cosa que me ha gustado mucho y adentro de que son unos un poquito retrasaditos es que ha dicho no invierta lo que necesite o algo así ha dicho ¿no? entonces sí que te ha dicho no no inviertas en quinto monedas eso no te lo ha dicho te ha dicho invierta pero invierte con responsabilidad por así decirlo entonces eso sí me ha gustado ¿vale? veis dentro yo tengo igual que digo que no saben o que dicen en algunos casos y otras cosas pues lo han hecho bien las cosas como son por lo menos mejor que en programas otros programas que habían hecho que para matarlos pero bueno ya sabéis como siempre la ignorancia suele ser muy atrevida y más emperio listos de este tipo Badger Matic Matic un 5% que pena estaba esta mañana bastante mejor se han desinflado todos pero bueno tiene otra pelea completamente diferente porque Matic sí está por encima de la media de 200 el resto de media ya le acompañaron y las tiene perfectas para crecer es decir tenemos 200 100 y 50 ¿cuál es el siguiente paso? que la línea Nitro y la y la M20 pasen por encima de la de 50 y ya estén todas en crecimiento para arriba que 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 tira como un cohete ¿vale? es lo que le es lo que le falta Solana Solana estaba viendo el el gráfico de Solana y Solana creo que va a meter un pepinazo o sea lo digo a día de hoy viernes va a ser casi 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 dentro de 8 minutos pasamos al al sábado pues tengo que salir volando veis que este máximo que cerró aquí por encima de este súper importante parece una tontería pero no esto es una de las cosas que nos ha dado digamos pistas ¿vale? en el momento que pase este máximo anterior este relativo ¿vale? la zona de los 173 va a meter un pepinazo Solana que no nos lo vamos a creer entonces yo creo que yo personalmente sí que voy a ampliar alguna posición quizás la veré mañana pues no no puedo ni tengo tiempo pero a lo mejor sí que venga de que digo voy a no hacer nada pero es que esto hay cosas que que bueno en un momento dado sí pueden no no como un trade sino ponerlo dejarlo y ya no sé a lo mejor pasan le hacen falta pues una subida así ¿cuánto fueron? 15 días pues 15 días no lo sé pero tal y como está Bitcoin todas estas def interesantes que tienen sus propios ecosistemas que le pueden acompañar las Ethereum las Cardano las vamos a ver porque la la me gusta me gusta como está ¿vale? me gusta me gusta lo que estoy viendo eh bien ¿qué más tenemos por aquí? ANKR CILICA CILICA que pena igual otra vez ya que había puesto el máximo anterior en el momento que lo pase se va a ir ya a la zona de de 0.11 y las IOTAS tres cuartas de lo mismo están en este triángulo que bueno mínimos ascendentes un punto horizontal que hay que romper hacia arriba eh mana PERP BASIC ATENTION TOKEN en 0.74 igual se han desinflado que pena pero bueno el fin de semana no hay que tomárselo con demasiado eh demasiado a pecho y y esperar a ver qué pasa ya de cara al domingo por la noche interesante el movimiento volvemos a Bitcoin para terminar interesante el movimiento que pueda hacer Bitcoin eh si esto es un máximo ascendente o sea un mínimo perdón ascendente eh hacia arriba estaría bien por un lado ¿vale? le daría mucha fuerza pero pero eh creo que sería más interesante una caída zona de soporte y y ya luego seguir eh tal y como está en cuatro horas necesita un poquito de reposo todavía y en una hora está bastante bien está en una hora está espectacular pero una caída terminar de desgastar para luego bum rebotar el el domingo por la tarde noche y sería perfecto en nuestro gráfico semanal el que llevamos aquí que bueno cada vez le hemos puesto poniendo más líneas bueno le he ido bueno esta de abajo la vamos a quitar porque esta ya no nos vale para nada esta línea de tendencia sí es muy interesante esta todavía sigue siendo muy interesante porque es la que acabamos de romper eh y tenemos que esperar a ver el cierre de semana mmm no creo yo que vaya a ser muy abajo el cierre de semana creo que más bien puede estar en la zona de los 55 800 eh quedarse ahí pendiente de llamar a la puerta para y al final me voy a ver equivocado me voy a ver equivocado porque porque a lo mejor estamos antes de final de mes en esta parte que decía yo y bueno yo decía 58 más o menos vale en la línea blanca bueno lo mismo me da en la aquí que la línea blanca porque yo me baso en los TPs vale en este TP entonces la parte de abajo de este TP son 59.199 que es más o menos lo que yo pienso en este otro lo tengo marcado en 58.700 y bueno 300, 400 dólares arriba o abajo lo mismo me da que me da lo mismo el cierre mensual es el que me interesa y es donde tenemos que terminar antes del fin de mes al menos haber llegado lo hemos pasado cojonudo pero claro de ahí a pasar el máximo anterior no hay nada estamos ya ahí ahí y sigo pensando lo mismo que tocar aquí y caer sería lo ideal para luego romper pero esto es Bitcoin esto es el escabroso y maravilloso mundo de Bitcoin que muchas veces pues hace lo que da la gana y luego hace lo que quiere mañana mañana haré unas mediciones para que veáis cuál es mi objetivo para final de año está marcado aquí y ya de momento os voy a decir que lo que he dicho siempre creo que el primer objetivo a batir son los 78.000 78.80 entonces hay alguno que habéis puesto en el vídeo que puse más o menos 80 tal luego una caída y un rebote y yo estoy por ahí también vale yo estoy también por esas pero en principio ese rebote llegará el año que viene pero yo para mí este año en momento en la zona de 78 y ya veremos vamos a ver el por qué vale lo veremos en el próximo capítulo en tu casa lo tenemos bueno por aquí lo tenéis más o menos pero tiene su lógica y tiene hacer que os salgo las mediciones para que veáis por qué creo yo que terminaremos 78.80 que bueno que es lo que yo voy diciendo todo el año es decir los que me seguís de siempre es mi número que luego es más para arriba fantástico pero no sé si va a dar tiempo a hacer los movimientos que hacen falta para romper eso porque no tenemos más que verlo también en toda esta subida por ejemplo de este punto el 10 de diciembre a este punto el 9 de enero estamos hablando de un mes vale tener en cuenta dónde estamos si podemos subir eso en un mes y luego tenemos que hacer un recorte y luego volver a subir ya estamos es que fijaros dónde estamos casi mediados de octubre noviembre diciembre estamos ya casi en el 22 no queda nada para el 2022 y tenemos que preparar las huchas para las vacaciones de navidad para los reyes magos para los papá noeles para mi regalo de cumpleaños que yo cumplo en diciembre es una putada porque cuando era pequeño claro me regalaban directamente el cumpleaños reyes y papá noel yo decía pero esto que mierda es a mis hermanos como cumplían en verano pues tenían sus regalos divididos yo decía no 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 yo me negaba al final me salía con la mía y siempre me tenía algún extra pero pero no no está bien no está bien lo de cumplir en diciembre además yo era el pequeñito de la clase pues todas estas cosas que nos pasan a los que nacemos en diciembre lo que pasa es que luego crecemos nos hacemos grandes las manos se nos ponen para lo que se nos pone y pues cambian las cosas pero bueno estos esos ya podemos saber un día de traumas colegiales y nos lo pasamos muy bien en grupo así que bueno chicos chicas no digo nada invertir con mucha cautela y que la paciencia os se acompañe gracias